bienvenidos a un show y más con el gurú inmobiliario y esta vez toca conocer esta chula de casa casa y aquí estamos ubicados en lomas de juriquilla querétaro una privada segura con una gran ubicación pero esperen ahí para darles un poquito más detalles de esta casa en casa ya aquí tenemos un terreno de 250 metros cuadrados 345 de construcción perfectamente bien distribuidos y antes les voy a enseñar un poquito de la fachada que a mí en lo particular se me hace muy bonita y muy elegante con algunos detalles que les voy a explicar para empezar tenemos todo este espacio de cochera perfectamente te caben tres coches dos de ellos techados por este pergolado que además tiene un detalle de estas vigas de metal que están como encontradas y hace que además de que le des sombra a tus coches se vea bastante bastante bonito y ahora sí vamos a conocer la parte adentro que estoy seguro les va a encantar y la puerta principal me gustó mucho el detalle porque simula que es una puerta enorme pero la verdad es que está partida aquí a la mitad es madera natural sólida de hecho se siente se siente súper pesada y ahora sí mi lado pásale y vean el detalle vamos a ver el detalle de este ventanal que le da muchísima luz y por aquí ya tenemos esta doble altura todos todos los pisos o todo el piso de la casa está forrada 100% en mármol y les voy a enseñar una de las principales fortalezas de casa ya aquí que nos piden todos nuestros clientes y estoy seguro que les va a encantar es esta cuarta recámara en planta baja de este lado tenemos su baño completo que también le da servicio a toda el área social y ahorita espérense porque la cocina es una una chulada vénganse y a esto me refiero con una cuarta recámara porque normalmente no le meten closets aquí le metieron closets de los mismos acabados que tenemos en las recámaras de arriba la madera está texturizada y de este lado tenemos el detalle de un escritorio eso también me gustó con su iluminación y su ventilación natural todas las recámaras tienen por aquí su instalación para los mini splits eso también está muy padre y los veo en la parte social y por este pasillo nos va a comunicar al área social pero primero quiero que vean el detalle aquí la vegetación a mí me encanta que dentro de las casas tengamos vegetación porque le da muchísima vida muchísima luz alegría a tu casa y vean nada más todo este espacio toda esta área social sala comedor perfectamente te cabe y además vean el detalle tenemos tres hojas que se abren para acá totalmente esto hace que se integre tu espacio de sala comedor cocina con este jardín desde mi punto de vista de muy buen tamaño 50 metros cuadrados de jardín es más aquí hasta se arma el fútbol y la carnita asada ahora sí una de mis partes favoritas la cocina que les va a encantar y la cocina sin lugar a duda uno de los espacios más padres y más importantes de casa ya aquí se las voy a detallar un poquito más la isla la parte de la cubierta de este lado y el backsplash es cuarzo un material muy resistente mucho más que el granito y a mí en lo personal hace que se vea muy elegante y además es muy duradero metro y medio de tu isla central y davo te puedes echar un poquito para atrás para que se alcance a percibir este espacio que es tu barrita desayunadora perfectamente te cabe uno dos tres cuatro banquitos para echar ahí los huevitos en la mañana y vean todo el espacio que tenemos de gabinetes para guardar la alacena aquí te cabe el cereal que las galletas de este lado más espacio la verdad es que se usó muy bien todo el espacio y esta carpintería a mí en lo personal también me gusta mucho porque además de que resalta es muy elegante y al alto brillo le da un toque muy especial davo de este lado espacio para un refri grande y no sólo tiene las cuatro recámaras sino también un cuarto de servicio a ver si lo alcanzas a ver por ahí de muy buen tamaño con su baño completo y ahora sí quiero que va nada más también aquí el detalle bueno la lavavajillas te la incluimos y algo que aquí que a mí me gusta mucho de casa ya aquí es que todo fue pensado para que la familia conviva mientras el señor la señora está aquí cocinando conviviendo con los amigos con la familia puedes ver ahí a los chavitos jugando y a mí esto en lo particular me encantó y ahora sí vamos a pasar a las habitaciones que estoy seguro les va a fascinar y ahora sí vamos a conocer la planta de arriba donde tenemos dos habitaciones secundarias aquí cabe recalcar dos detalles barandales en vidrio templado y la verdad es que son bastante resistentes han de ser como de unos 12 milímetros de espesor un domo con iluminación natural y por allá tenemos ventilación natural estas dos son las habitaciones secundarias son prácticamente espejo vamos a conocer una de ellas vente davo de muy buen tamaño perfectamente te cabe la cama matrimonial con sus dos bros clóset es amigo de piso a techo igual quiero que vean también el detalle de todas las puertas tanto de los clósetes y el cerraje es de muy buena las habitaciones secundarias tienen su baño completo y todos los baños están forrados 100% en mármol ahora sí de este lado obviamente quiero que perciban el espacio de este family room ahí pones un silloncito aquí tiene para empotrar la tele esa es la otra habitación secundaria y aquí este espacio me gustó mucho como lo aprovecharon porque puede ser una bodeguita un mini estudio o el cuarto de la suegra ahora sí la habitación principal y ahora sí la cerecita en el pastel la habitación principal y quiero que también aquí vean el detalle que es una simulación de una puerta mucho más grande donde obviamente nada más se abre esta parte punto importante el closet o el vestidor realmente empieza desde aquí porque aquí tienes un tocador o un escritorio y aquí ya puedes empezar a guardar cosas neta no hay pretexto ahorita van a conocer el vestidor pero no hay pretexto para que no les quepa toda la ropa detalle también de este lado revestimiento de madera 100% natural tenemos un balconcito donde la vista está bastante coqueta pero te cabe perfectamente una sillita aquí te puedes echar tu cafecito tu librito mañanero y ahora les voy a enseñar mi parte favorita de casa ya que es el pedazo de walk-in closet que tiene la verdad es que no me la van a creer desde mi punto de vista perfectamente te cabe hombre mujer mujer hombre lo pones allá en el chiquito pero aquí me gustó muchísimo este espacio este domo con iluminación natural y el baño mi davos mente también de muy buen tamaño forrado en mármol vean el detalle de las llaves me gustó muchísimo es un negro mate que hace que se vea muy elegante y la regadera también forrada 100% en mármol y la regadera es este es como tipo lluvia también un muy buen detalle espero les haya gustado el showing de casa ya que ubicada en lomas de juriquilla querétaro enlistada en 6.2 millones de pesos si quieres agendar tu cita te dejo en la descripción el link para que tengas más información y con muchísimo gusto te vamos a atender te invito a que te suscribas a mi canal y puedas conocer más impresionantes casas en querétaro y en méxico recordarte que yo soy Quique Salazar el gurú inmobiliario ¡vámonos!